buenos días rosa buenos días buenos días aquí reportándose el varellita desde las 4 y media de la mañana tiempo de el paso texas saluditos desde acá de la interestatal 30 del estado de arkansas en la usa vamos a riendo saluditos a los troqueros perrones y a toda esa raza chingona de méxico saludos a todos los troileros marihuanotes que andamos y no nos rajamos vamos a riendo 8